Sigo con mi computador Pentium 4, que es un Pavilion ZB5000 del año 2004 o 2005, al que ya le instalé Debian, DevOne y Locos Linux. Y lo que quiero ahora es instalarle una distribución diferente que me han pedido, que se llama Alpine Linux o Alpine Linux. Por lo que he estado leyendo es una distribución completamente diferente que utiliza un sistema de paquete diferente llamado APK. Adicional, no utiliza glibc, sino que utiliza musl, otras librerías. Tampoco utiliza las herramientas básicas de GNU Linux, sino que utiliza BusyBox o BusyBox. Incluso tampoco utiliza sudo, o ya dicen que no deberíamos utilizar sudo, sino que debemos utilizar doas. Y adicional, la instalación es un poco complicada porque viene con un script y hay que dar muchísimos comandos. Así que lo que quiero hacer es instalarla como un sistema único o como un sistema único en mi computador Pentium 4. Pero antes de hacer eso, es decir, antes de instalar Alpine Linux en mi Pentium 4, quiero hacer un backup de una distribución o de una instalación que tengo instalada. No es esta Devon, que estoy mostrando aquí con el NeoFetch, sino que es Linux Debian, que la tengo en el SDA1. Voy a abrir Gparted. Gestor de paquetes, gestor de paquetes, Gparted. Ok, entonces, este computador tiene un disco duro de 60 GB o 55.89 GB exactamente. Y tiene cinco particiones con SDA1, SDA3, SDA4 y SDA5. En la 1 tengo Linux Debian, en la 3 tengo Devon, que es la que está corriendo actualmente. La 4 tengo otra versión de Linux Debian con XFCE. Y en la 5 tenía o tengo Locos por Linux o Locos Linux. Y la partición 6 sería la partición SWAP. Ok, y de estas cuatro distribuciones Linux, de la única que quiero guardar un backup es de la distribución que está montada o que está instalada en SDA1. SDA1, que tiene un tamaño de 18 GB, que se están usando 13.58 GB y tiene libres 4.42 GB. Y esto quiero hacerlo, es decir, quiero copiar una imagen completa, copiar toda la partición SDA1, copiarla en un archivo .iso. Y para eso yo siempre utilizo el comando DD. Aunque cabe resaltar que este comando DD es bastante peligroso y debemos tener cuidado con lo que hacemos. Porque si nos equivocamos en alguna letra o en algunas instrucciones, podemos cometer o borrar lo que no queramos. En este momento se está ejecutando Debian Linux, es decir, que está montada la partición SDA3. Usualmente esta copia con DD o para clonar toda una partición o todo un disco, lo tengo que hacer o usualmente se hace desde una distribución live. Porque la partición a la que se va a copiar no debe estar montada. Pero como tengo cuatro distribuciones Linux diferentes, yo desde Debian puedo copiar la partición SDA1 que no está montada. Y la copia la voy a hacer en un disco externo que tengo instalado o que tengo conectado por un puerto USB, que es el disco SDB de 1 TB o 931 GB. Creo que todavía no está montado, sería un disco externo de marca Toshiba, sistema de archivos CNTFS, aún no lo he montado. Entonces voy a cerrar aquí Geparted. Es decir, en resumen lo que quiero hacer es copiar toda la partición SDA1 en una imagen .iso y ese archivo lo debo copiar o lo quiero copiar en SDB. Aquí en SDB tengo libre 257 GB. Entonces voy a copiar un archivo, se va a crear un archivo ISO de 18 GB. Que sería como mi respaldo, mi backup. Es posible que este archivo, este ISO lo pueda montar después en mi computador principal. Obviamente en mi computador no va a correr como Linux, pero al menos puedo ver los archivos. O es posible que lo pueda montar después. Primero haga la prueba en Alpine Linux. Y después lo pueda volver a copiar o restablecer como Linux Debian, borrando Alpine Linux. Si no puedo instalar Alpine Linux, entonces volvería a recuperar mi configuración de Linux Debian que tengo en el SDA1. O tal vez la instale en otro computador. Aunque el único disponible que tengo es un computador que tiene un procesador AMD. Y este computador es un Intel Pentium 4. Y el otro es un AMD Dual Core. Así que no sé si funcione. Tal vez da un kernel panic. Pero al menos voy a tener entonces una copia de los archivos y de la configuración. Entonces cierro aquí Gparted. Voy a abrir aquí. Observen, aquí tengo entonces el disco externo que sería Toshiba SDB1. Lo estoy montando. Y aquí he creado una carpeta que la llamé 00Backup214. Por supuesto que aquí ya tengo algunos archivos que he copiado. Es decir, he copiado los archivos de configuración, los .files. Aquí tengo algunas carpetas con los archivos de configuración. Por ejemplo, de i3. La configuración que tengo de Team 2. De VSPWM, de Rofi. Y esto me puede servir como un primer backup. También tengo algunos backups con los documentos. Algo muy sencillo. No tengo casi nada que recuperar. O sea, solamente quiero recuperar la configuración. Más no los archivos como tal. Casi no tengo documentos, ni imágenes, ni nada. O solamente quiero guardar la configuración de... Que tengo de esta versión de Linux Debian. Que tiene, ya lo he dicho muchas veces, Openbox i3. VSPWM. Y creo que también le instalé LXDE. Y unas combinaciones que he hecho. Entonces, aquí tengo un... Aquí en esta carpeta, que sería... Toshiba XT Backup Pentium 4. Imagen ISO del SDA1. Aquí voy a copiar. Aquí voy a crear una imagen de 18 GB de la partición SDA1. Entonces, voy a darle a abrir terminal aquí. Ok, entonces estoy parado en... Slash Media, Slash Debian, Slash Toshiba, EXT, etc. Si yo doy un DF-H. El disco duro externo, o el disco Toshiba, es el DF-DV1. Y está en Media, D1, Toshiba, EXT4. Si yo doy un LSBLK. Ok, y si yo doy entonces un comando LSBLK. Lo que quiero hacer es que quiero copiar toda esta partición SDA1. Que tiene un tamaño de 18 GB. Copiarla como una imagen ISO, o como un solo archivo. Y la quiero copiar... Aquí, en el SDV1, dentro de esta carpeta, Media, D1 y todo este número. Entonces, esto lo tengo que hacer con el comando DD. Que sería así. Sudo. DD. If. Igual. El origen. Entonces, va a ser dev. Slash. SDA1. Este sería el input file. El input file. Es decir, el origen. SDA1. Estamos seguros que es este. Esta es la partición que quiero copiar. Y lo voy a copiar off. Igual. Entonces, con un punto slash. Como ya estoy parado dentro de la carpeta donde quiero que se copie el archivo. Todo este punto slash me va a reemplazar. Slash media. Slash D. Slash media. Slash D1. Tochiba XT 00 backup. Imagen ISO. Con punto slash. Me va a reemplazar todo este valor. Y luego le asigno. Le pongo un nombre. Que va a ser SDA1 punto. Para acordarme. Podría ser SDA1. O le pondré Debian. Penteon 4 SDA1 punto ISO. Este va a ser el nombre con el que va a quedar esta imagen ISO. Debian raya P4. De Penteon 4 raya SDA1 punto ISO. Espacio. Y aquí le damos. BS igual. Podemos darle 4M. Para que la copia se haga en bloques de 4 megas. O 1 mega podría ser. Se va a demorar un poco más. Pero. Podemos darle BS igual a 1. 1M. Aquí le voy a dar. Status. Igual. Progress. Status. Igual. Progress. Para que me vaya mostrando. El progreso de la copia. Status. Igual. Progress. Y luego tengo que darle. Ampersand. Ampersand. Y el comando sync. Ese último. Ampersand. Ampersand. Es un I. Es decir. Que se haga. Este primer. Esta primera instrucción. Y que después. Se haga un sync. Y el sync. Lo que hace es que. Copia todo. Absolutamente todo. Al. Al disco externo. Sin dejar. O sin guardar nada. En algún buffer. O en la RAM. O algo así. Entonces. De nuevo. Este comando. Es bastante peligroso. Normalmente. Le dicen. Dis. Destroyer. Aquí. Entonces. El. If. Es el origen. Que va a ser. Mi partición. SDA1. Y el. Off. Va a ser. El archivo. Destino. Que en este caso. Va a ser. El disco externo. Punto. Slash. Porque ya estoy parado. En el. Subdirectorio. Donde quiero que. En el subdirectorio. Dentro del. Dentro del disco externo. Punto. Slash. Y este va a ser. El nombre. Con el que se va a crear. El archivo. O la imagen. ISO. Y damos. Enter. Aquí damos. El password. La contraseña. Para ejecutar. Comandos con sudo. Se está copiando. A 8 o 9 megas por segundo. Digamos que 10 megas por segundo. Llevamos 63 segundos. Y se ha copiado. Medio giga. Ok. Dentro de esta caja de cartón. Tengo 3 discos duros externos. Cada uno es de 1 tera. Está conectado. Un solo disco. Aquí al puerto USB. Y estamos haciendo la copia entonces. Con el comando DD. Para crear una imagen completa. De mi partición. SDA1. 10 gigas. 10 gigas. En 1300 segundos. Estoy haciendo esta copia. Con el comando DD. Por supuesto que hay otros programas. Mucho más sencillos. Digamos. Y por. En versión gráfica. O hacerlo con RSync. O tal vez con. Clonezilla. Pero yo sigo utilizando DD. SDA1. Mientras termina de crearse toda la imagen ISO. De la partición SDA1. Aquí en mi computador principal. Voy a hacer. O voy a. Crear una partición de 18 gigas. La partición SDA1. Tiene exactamente 18 gigas. Así que. 18 gigas. 18 por. 1024. Serían exactamente. 18.432 megas. Voy a anotarlos. 18.432 megas. 18.432 megas. Ok. Entonces. En mi computador principal. Que tengo. Voy a abrir. Gparted. Aquí en mi computador principal. Que tengo. Linux Debian. Tengo dos discos duros. El disco SDA. Con Windows. Y con Linux Debian. Y en el disco SDB. Creo que le tengo. Body Linux. Entonces. Voy a reducir. Esta partición. SDB2. Le voy a quitar. Exactamente. 18 gigas. Y ahí voy a crear. Una partición. Para montar. O para. Copiar. La imagen ISO. Que estoy creando. Con DD. Desde el disco duro. Desde el computador Pentium 4. Que le estoy creando. Con DD. Entonces. Esta partición. SDB2. Le voy a decir. Reducir. Y le voy a quitar. En el espacio libre. A continuación. Exactamente. 18.432. Megas. Y. Y aquí le digo. Redimensionar. Perfecto. Y entonces. Le voy a dar. Aplicar. Aplicar a esta. Ok. Eso fue rápido. Y ahora. En este espacio. Sin asignar. Entonces. Voy a crear. Una nueva partición. Que va a tener. Ese tamaño. Va a ser. EXT4. Y le voy a poner aquí. Que sería. El. Backup. Del. SDA1. Del. Pentium 4. Este sería. La etiqueta. Y le digo. Añadir. Perfecto. Y aquí entonces. Le digo. Aplicar. Apply. Y terminamos. Entonces. Tenía. Una partición. SDB2. Que tenía. Utilizados. Estaba prácticamente. Ocupando. Estaba ocupando. Casi todo el espacio. Más de. 400 gigas. Le quite. 18 gigas. Y creé. Una partición. De exactamente. 18 gigas. Es decir. 18. 432 megas. Y en esta partición. Que es la. SDB3. Aquí voy a. Pegar. O hacer el proceso inverso. Con DD. Entonces. El origen. Y ahora va a ser. El archivo ISO. Que se está creando. Es decir. Este. Va a ser un comando. Inverso. A este. Que le hemos dado. En donde decíamos. DD. IF. El origen era. DEV. SDA1. Y el destino era. El archivo ISO. Que se está copiando. Que se está creando. Que se lo llame. Debian. P4. SDA1. .ISO. Entonces. Ahora aquí. En mi computador principal. El origen va a ser. El archivo. .ISO. Y el destino. O el off. Va a ser ahora. La partición. En este caso. Sería. .Dep. .SDB3. Tengo que. Después montarla. Y verificar. Que todos los archivos. Se hayan copiado. Y que los pueda leer. Y con eso. Entonces. Estaría comprobando. O estaría verificando. Que realmente. El backup. Que saqué. Que la imagen. ISO. O el archivo. .ISO. De 18 GB. Está bien. Es correcto. Así que. Cerramos ya. Esto. Ya le di apply. No hay nada que hacer. Salimos de aquí. Y seguimos esperando. Ok. Ya terminamos. Entonces. Dice que. Se copiaron. O se leyeron. 18.432 registros. Y se escribieron. 18.432 registros. Y esto se copió. En un tiempo total. De 2473.4 segundos. Si aquí le diéramos. Un. LS. Aquí tenemos. El archivo. Debian. P4. SDA. Voy a dar. Un. LS. Menos. L. Aquí está. Mi archivo. Este sería. El archivo. Y si lo miro aquí. Aquí le daría. Propiedades. Dice que es un archivo. De tamaño. De 18.0 gigas. O todo ese valor. En bytes. Perfecto. Le damos. Entonces. Cerrar. Aquí le damos. Cerrar. Por seguridad. Demos otro. SYNC. Pero me imagino. Que va. Decir. Que no hay nada. Perfecto. Un exit. Aquí un exit. Voy a apagar. Aquí el Pentium 4. Salir de la sesión. Y le damos a apagar. Y le damos a apagar. Ok. Apagado entonces. Y voy entonces a. Desconectar. Y voy a instalar. Y voy a instalar. Y voy a instalar. Ok. Pantalla externa. Pantalla externa. Pantalla externa. Pantalla externa. Ok. Aquí. Ok. Perfecto. Entonces. Ya pasé el disco duro externo. De un computador a otro. Y aquí está marcado. Como Toshiba EXT. Toshiba externo. Y aquí tengo. 0.0 backup del Pentium 4. Y por aquí tengo. Imagen ISO SDA1. Y aquí tengo nuevamente el archivo. Propiedades. 18 gigas. El archivo que se llama. Debian P4 SDA1.ISO. Ok. Aquí tengo que hacer el proceso contrario. Sería. Voy a abrir una terminal aquí. Y le damos. W. Perfecto. Entonces. Aquí le haría. LSBLK. Ok. Estoy ya. En el computador. En mi computador principal. Que tiene. En este momento. Dos discos duros externos. Perdón. Dos discos duros internos. SDA1.ISDB. Y este. SDC. Sería. El USB. El disco duro externo. De marca Toshiba. Y ya estoy parado aquí. Si le doy un. LS. Menos L. Ya estoy parado. En la carpeta exacta. Donde está el archivo. Punto ISO. Que acabamos de crear. Desde el Pentium 4. Debian P4. SDA1.ISO. Y entonces. Este archivo. Lo voy a copiar. Exactamente. En esta partición. SDB3. Que fue la partición. Que acabamos de crear. Con Gparted. O que creamos. Mientras estaba. Copiando. O creando el archivo. Punto ISO. Perfecto. Aquí le daría. Sudo. DB. IF. Igual. Y ahora. El origen. Entonces. Va a ser mi archivo. Entonces. De nuevo. Como estoy ya parado. En la carpeta. Le daría. Punto. Slash. Debian. Perfecto. Ese sería el origen. Espacio. El destino. Of. Igual. Slash. Dev. Slash. Y el destino. Entonces. Va a ser. Esta. SDB3. Entonces. Sería. SDB3. Espacio. De nuevo. Le digo. BS. Igual a. Un mega. Espacio. Y le digo. También. Status. Igual. Progres. Y. Espacio. Doble. Ampersand. Y. SYNC. Entonces. Aquí. Estamos. Haciendo. El proceso. Contrario. Desde. El origen. Entonces. Sería. El archivo. Que creamos. Desde. El pentium 4. Y. Que lo pasamos. Con. A través. De la. Unidad. Externa. Que. Sería. Este. If. Punto. Slash. Porque. Ya. Estamos. En la carpeta. Donde. Está. El archivo. Y. El nombre. Del archivo. El off. En este caso. Es. El. La partición. De destino. Que. Sería. Dev. Slash. Slash. Sdb3. Y. Esta. La creamos. Haciéndole. Reduciendo. La partición. Sdb2. Y. Le creamos. La partición. Sdb3. Así. Que. Sabemos. Que. Está en blanco. No tiene nada. Status. B. Es. Igual. Un mega. Igual. Que. El anterior. Status. Igual. Problems. Para que. Me vaya. Diciendo. Cómo. Va. La copia. Y. De nuevo. Sink. Y. Enter. Nos. Antiguamos. Y. Enter. Y. Aquí. De nuevo. Me. Pide. El password. Y. Damos. Enter. Perfecto. Aquí. La copia. Va a ser. Mucho. Más. Rápida. Aquí. Dice. Que. Está. Copiando. A. 59. Megas. Recordemos. El puerto. Anterior. USB. Era. Del. Pentium 4. Así. Que. Sería. Un puerto. USB 1. O 2. Tal vez. En este. Si. Un puerto. USB. 3. Debe ser. Color. Azul. Si. Lo conecté. En el azul. Creo que. Si. Y. Después. Montaría. La partición. SDV3. Y. Verifico. Que. Ahí. Estén. Los archivos. De nuevo. No está de más. Recordar. Que este comando. DB es bastante peligroso. O debemos tener mucho cuidado con este comando. Pues. Cualquier error de tipeo. Podría generar un desastre. Desastres. Podemos borrar lo que no queremos. Si invertimos el orden. If. Y. Off. Quedaríamos con un disco en blanco. Por ejemplo. Ok. Ya se han copiado 16 gigas. En 216 segundos. 204 minutos. En 5 minutos. Creería que se va a copiar todo el archivo. Ok. Terminamos. Dice que ya copió 18 gigas. En un tiempo total de 261 segundos. Es decir. Casi 5 minutos. A una velocidad de 73.8 megas. Entonces. Nos saldríamos de aquí. Bueno. Nos salimos. Vamos a verificar. Creería que esta es la partición. Perfecto. Debian SDB3. Y aquí le escribo entonces. Mi contraseña. Y autenticar. Ok. Perfecto. Y aquí entonces ya miramos que se copió. Toda la información que tenía. Core documentos. Vamos a darle un control H. Temas. Punto config. VSP. Aquí está toda la información. Perfecto. Conqui. Ok. Y ya con esto entonces. Tengo. El backup de mi partición. SDA1. Que sería la instalación de Linux Debian. Y ya la copié también. O la verifiqué. Copiándola en una partición. De mi computador principal. En la partición. SDB3. Y entonces ya podemos borrar. Nuestro Pentium 4. O toda la información del Pentium 4. E instalarle Alpine Linux. Y esto lo haré. Próximamente. Cerramos aquí. Y cerramos acá. Y como siempre. Don't forget to like and subscribe.